Las coordenadas geográficas nos permiten señalar la posición absoluta de un barco, un avión o un lugar. Este sistema está compuesto por una red de líneas curvas imaginarias que cubren toda la superficie terrestre. Las líneas que van de norte a sur se llaman meridianos y las que van de este a oeste se llaman paralelos. La latitud es la distancia angular comprendida desde la línea del ecuador hasta el punto de la Tierra, medida a lo largo de un meridiano, desde el 0 grado hasta los 90 grados. En estos ejemplos, 54 grados latitud norte, 72 grados latitud norte. Recordemos que la latitud 90 grados, si, la vamos a encontrar en el polo norte, y la latitud 90 grados sur en el polo sur. La longitud es la distancia angular comprendida desde el meridiano de Greenwich hasta el punto de la Tierra, medida a lo largo de un paralelo, desde los 0 grados hasta los 180 grados. Está dividido en 12 divisiones iguales de 15 grados cada uno hacia el oeste, entonces tenemos 12 usos horarios, y 12 divisiones iguales de 15 grados cada uno hacia el este. 12 usos horarios, a lo que nos da la cuenta de la división del día de 24 horas. En algunas publicaciones van a poder encontrar, porque están tomadas del inglés, las siglas N para norte, S para sur, E para este, pero la W hacia el oeste. Recordemos que, como están en inglés, la traducción de oeste en inglés es West. A través del plano ecuatorial, como hemos visto, divide el planeta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. El planeta no está derecho, como solemos decir, sino que tiene una inclinación, y el ecuador rota, y el ecuador está perpendicular al eje terrestre. Y esta inclinación determina en sus extremos el círculo polar ártico y el círculo polar antártico hacia el sur. El ártico al norte, el antártico hacia el sur. Además, los rayos solares son perpendiculares, tanto en el trópico de Capricornio, como en el trópico de Cáncer. La zona que encontramos, tanto entre el trópico de Cáncer, como en el trópico de Capricornio, van a formar las zonas más cálidas del planeta. Las fechas de cada inicio, tanto de los equinoccios, los equinoccios suceden, en primavera y en otoño, y los solsticios, tanto en invierno, como en verano. No hay un horario determinado. Pueden ocurrir, aproximadamente, los días 21, y en algunos casos, como por ejemplo, el equinoccio de primavera, suele suceder que sea, a veces, el día 22. Es aproximado, y no es una regla exacta. Como verán, a medida que avanzan las estaciones, los rayos solares llegan de determinada manera hacia la superficie, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. En estos datos, está mostrando, tanto el inicio del verano, primavera, otoño, e invierno, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, es la estación contraria. Ejemplo, en junio, en el hemisferio norte, comienza el verano, y en el hemisferio sur, el invierno. Así, en septiembre, comienza la primavera, en el hemisferio sur, y el otoño, en el hemisferio norte. En diciembre, en el hemisferio norte, comienza el invierno, y en el hemisferio sur, el verano. Como así, en marzo, comienza la primavera, en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur, el otoño. ¡Gracias!